Hola a todos, mi nombre es Diana Páez, soy Social Media Manager en el Team Platzi y esta es una cápsula de noticias para tener información de lo que pasa en la industria tech y en Platzi. Empecemos con Jeff Bezos, que desde esta semana dejó definitivamente su rol como CEO de Amazon después de liderar por 27 años la compañía que fundó como una librería y hoy es un gigante de 1,75 billones de dólares. De acuerdo a lo que había declarado meses antes, estará dedicado a otras de sus empresas como The Washington Post, también a la filantropía y a los viajes al espacio exterior con Blue Origin comenzando este 20 de julio. Sin embargo, seguirá teniendo mucho poder en el e-commerce, ya que es el mayor accionista individual de la compañía. Su reemplazo será Andy Yassi, que en los últimos años se había desempeñado como director de Amazon Web Services. Y si tú también quieres tener tu propio e-commerce y gestionar tu tienda en línea como profesional, te recomiendo el nuevo curso de Shopify en platzi.com.shopify, donde vas a poder crear tu tienda en línea paso a paso en una plataforma intuitiva, fácil de usar y con muchas opciones para configurar a tu medida. Y la fiebre de los NFT sigue creciendo más que nunca en este 2021. Y no solo porque Platzi está estrenando su curso para aprender todo sobre estos tokens no fungibles, que funcionan como activos únicos en el ciberespacio, sino porque la agencia Reuters reportó ventas por más de 2 mil millones de dólares durante la primera mitad del año, todo tras la venta de la hora de First 5,000 Days por 70 millones de dólares. Y aunque algunas personas pueden pensar que se trata de una burbuja, no es un tema solo de criptoartistas. Hoy, esta modalidad se ha traslado a hacer transacciones como NFT, de eventos, inmuebles, medicina y mucho más. Si tomaste el curso de networking efectivo con Christian Vanderhess, sabes que Bumble es una de las aplicaciones más populares de citas, pero también de conexiones profesionales pensada especialmente para las mujeres, pues son quienes se identifican como mujeres quienes dan el primer paso a una nueva conexión. También resulta que tras la pandemia y con el aumento progresivo de la vacunación en que el mundo querrá reencontrarse y tener una vida social mucho más activa, darán un paso al mundo real para crear un restaurante físico, el Bumble Brew. Según sus creadores, el objetivo de este lugar será crear un espacio seguro para relaciones y conexiones saludables y equitativas. ¿Te animarías a ir? Si en tu trabajo tienes alguna relación con temas de audio, conoces Audacity, tal vez el software más popular y gratuito en la edición de audio. Sin embargo, esta semana se prendieron las alarmas porque después de ser adquirido por Muse Group, cambiaron los términos y condiciones donde aclaran que recopilarán y compartirán más información de sus usuarios y restringen el uso de la aplicación a menores de 13 años, algo que no va muy en línea con las políticas de código abierto con las que fue creado. A partir de estos nuevos términos, se le acusan lugares como Reddit y otras redes sociales como un posible software espía y recomiendan eliminarla. Así que toma tus precauciones. Y hablando de temas de audio, lo que sí te recomiendo es el nuevo curso de locución en Platzi, donde conocerás el poder de tu voz y todo lo necesario para crear tu demo profesional y presentarlo en casting de voz, para hacer doblajes o tener la posibilidad de trabajar como locutor o locutora. Y terminamos esta sección hablando de otro millonario. Es Richard Branson, ya que afirmó que estará en el espacio el 11 de julio, nueve días antes que Jeff Bezos y su hermano que anunciaron salir en órbita el 20 de este mes. El dueño de Virgin Galactic viajará en la nave VSS Unity. El objetivo de este viaje será el de poder poner en órbita a turistas a inicios del 2022. Así que estaremos muy pendientes de esta competencia entre millonarios por conquistar las estrellas y ver cómo le va a cada uno en sus respectivos viajes. Para finalizar, no me voy sin contarte los nuevos cursos de la semana en Platzi. El curso de portugués cotidiano para aprender expresiones del día a día. El curso de Shopify para crear tu tienda en línea. El audio curso de transformación digital para implementar procesos de innovación en tu empresa. El curso de métricas para redes sociales. Y el curso de C++ básico. Así que con estas recomendaciones me voy y nos vemos otro jueves de Platzi Live. Este video viene de un programa en vivo que hacemos todos los jueves llamado Platzi Live. Es gratis y ocurre en platzi.com diagonal live. Si quieres ver los horarios en tu país, dale clic aquí.